El día llegó, la afición coreaba su nombre al verlo entrar enfundado en un elegante traje oscuro. Cristiano Ronaldo por fin fue presentado como nuevo jugador de la Juventus de Italia y no, no lo hace como cualquier refuerzo, lo hace como lo que es, una leyenda en el fútbol mundial. ¿Qué espera con la Juventus? Sabe que el reto es complicado. La Juventus es uno de los clubes top en el mundo y el compromiso no puede ser distinto al que tenía cuando llegó al Real Madrid. Es una liga difícil, pero estoy contento con probar otras cosas, mi carrera nunca fue fácil, nunca me regalaron nada, todo me lo he ganado, trabajando. Confío en mí, en mis compañeros, que tengan la certeza de que nos prepararemos para dar lo mejor. Estoy tranquilo, es un desafío difícil pero estoy preparado para esto, ganar una Champions está en sus planes. Esa, justamente, es una prioridad para Cristiano Ronaldo en cualquiera de los equipos a los que pertenezca. La Champions es un trofeo que todos quieren ganar, vamos a jugar por todos los trofeos y ver qué trae para nosotros el destino, hay que estar tranquilos concentrados. Es difícil de ganar pero espero poder ayudar para conseguirla, pensó alguna vez en la posibilidad de emigrar a otra liga para pensar en el retiro, la Juventus me da una oportunidad más de jugar al fútbol. Valoro mi talento, es para mí un paso adelante y no uno atrás. Siempre busco sumar a mi carrera y esta no es la excepción, dijo Cristiano Ronaldo respecto a si hubiera preferido emigrar a una liga como la de Qatar o la mayor league soccer. Los jugadores de mi edad a menudo se van a otros países con todo el respeto. En este punto de mi carrera, jugar en un club tan grande me hace muy feliz. Doy gracias a la Juve por la enorme oportunidad que me ha dado, es uno de los mejores equipos del mundo, es una decisión que tomé hace tiempo. Una decisión fácil por la dimensión del club y un paso muy importante en mi carrera. Oye, Cristiano, ¿hay algún mensaje para la afición madridista? Una de las preguntas más recurrentes durante la conferencia de prensa de la presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus fue, ¿piensas un poco en la afición del Madrid que te extrañará? No creo que esté alguien llorando. Como he dicho antes, he hecho una historia brillante en el Real Madrid, pero esta es una nueva etapa en mi vida, agradezco a los seguidores pero esta es una nueva etapa. Parece que estoy comenzando a jugar fútbol, estoy motivado para demostrar a los italianos que soy un jugador top, me voy a preparar bien, no tengo que demostrar nada a nadie porque los números no engañan, pero tengo la ambición. He hecho historia en Real Madrid, en Manchester, me gustan los desafíos, espero que todo vaya bien aquí. Ayuda a tener un poquito de suerte, pero la suerte se procura, así que estoy seguro de que esto saldrá muy bien. Cristiano Ronaldo indicó que uno de sus objetivos es arrancar la temporada con la Juventus desde la jornada 1, luego de presentarse a entrenar el próximo 30 de julio, la Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.